¿Y ahora? ¿Por qué está tan oscuro aquí? Adrián, ¿se te olvidó apagar la luz? Ese no es mi trabajo ¡Ah! Bienvenidos a mi castillo ¿Tu castillo? Pero, ninguno de nosotros realmente vive aquí Además, ¿por qué estás disfrazado como un mayordomo vagabundo? ¡No rompan la ilusión! ¡Como les decía! Están preparados para unirse a la Legión de la Noche En una nueva aventura Rafa, no vamos a hacer reseña de V-Rising ¡Ay! ¿Pero por qué no? Ya chole, ¿no? Ya hiciste tu editorial patrocinada como 500 streams y ya lo recomendaste hace un par de años Creo que no necesita que le rasques más, chaps ¡Pero no hay reseña! ¡Pues haz una mini! ¡No! ¡Quiero monitos! Bueno, ya Está bien, pero nos debes una ¿Y eso qué significa exactamente? Que nos debes una Ha 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 El género de crafting y supervivencia sin dudas tiene un grupo de jugadores absolutamente aguerrido y dedicado. Estos acólitos van desde el jugador casual pasando por los guerreros que se la pasan dándose de trancasos en experiencias PvP, hasta los constructores que hacen impresionantes obras arquitectónicas virtuales, como los locos de Minecraft, que son capaces de pasar meses enteros dedicándose a armar estructuras como el Taj Mahal o Minas Tirith. Incluso juegos tan rotos como Ark Survival tienen a su ejército de fieles que dedican una buena parte de su tiempo en construir complejos enormes. Sentimos que gran parte de este atractivo por el género, además de tener la posibilidad de jugarle al arquitecto, proviene de la propuesta única de cada título, que si bien no siempre son ejecutadas decentemente, mínimo tienen potencial. Por ejemplo, en Valheim podremos atravesar tierras sobrenaturales vikingas y pelear contra todo tipo de seres míticos nórdicos. En el mismo Ark Survival existe la posibilidad de domar y montar dinosaurios, y en el título al que le echaremos un vistazo el día de hoy, The Rising, disponible en la PC vía Steam, y próximamente en el PlayStation 5 tendremos como objetivo máximo convertirnos en el señor o señora vampiro más chócula de la región, y hacer que todos los lugareños se arrastren ante nuestros pies. La historia del título en sí es bastante sencilla. Hace mucho tiempo, los vampiros dominaban la noche de la tierra de Vardoran, pero desafortunadamente para ellos, los humanos descubrieron el maravilloso invento que es la sopa de ajo, y lograron sobreponerse a su reinado, eliminando a casi todos ellos y dando al resto por muertos. Décadas después, tu avatar, un chupasangre que recién ha despertado de su siesta de belleza, se alza de entre los muertos para atormentar a los hombres nuevamente y ascender como su máximo depredador. En sí, no necesitas mucha más motivación que esa, y el juego lo sabe, ya que únicamente te da una patada en el trasero y te indica que vayas a la aventura sin proporcionarte más contexto. No hay cinemas ni conversaciones como tal que te hablen del mundo. Dicho esto, sí tiene bastante trasfondo que puedes encontrar en las descripciones de los grandes quesos contra los que te enfrentas en combate, y en alguno que otro detalle en los escenarios, pero nada más allá de eso. Es una premisa simple, pero efectiva. Inicias tu aventura por Vardoran casi casi encuerado, sin más herramientas para defenderte que tus uñas y una sed más recia quede borracho en un fin de semana de ley seca. Por fortuna, el juego te ayudará a dar tus primeros pasos, mostrándote misiones sencillas que no solo te enseñarán a llevar a cabo tus primeras creaciones, sino que también te recompensarán con nuevos planos para armar más herramientas de defensa. Por ejemplo, luego de crear una espada de huesos y matar a un cierto número de criaturas con ella, podrás construir hachas y un mazo que te ayudarán a juntar madera y piedra más rápidamente. Al poco tiempo, el juego te alentará a que construyas un campamento para que tengas un lugar al cual regresar y resguardarte de una de las mayores amenazas que tiene este título, el sol. Como buen vampiro que se respeta, tu chupasangre es fatalmente vulnerable a la luz del día, y no nada más te pone a brillar como árbol de navidad te y bolero. Y si permanece unos segundos expuesto al sol, comenzará a quemarse en vida, similarmente a lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad. Afortunadamente, si te pesca la mañana fuera de tu base, misma que puedes equipar con braceros que creen una densa niebla que te proteja de los rayos matutinos, puedes al menos resguardarte del día en las sombras creadas por los árboles, vallas, edificios, montañas, etc. Únicamente debes tener en cuenta que tu refugio temporal irá cambiando de acuerdo a la posición de la estrella, así que tendrás que estar a las vivas para noche a buscarte en caso de que te hayas ocultado a la sombra de un cedro. La necesidad primaria que deberás atender cuanto antes es la de saciar tu sed de sangre. Al mero inicio no te quedará de otra que aplicar la de entrevista con el vampiro y zamparte una que otra rata para sobrevivir, pero más adelante podrás cenarte a cualquier criatura que tenga Kool-Aid intravenoso. Lo interesante es que cada vez que bebes de un humano o un animal, tu tipo de hemoglobina cambiará, cosa que te otorgará ciertos perks dependiendo de tu donador y del porcentaje de pureza que recorriera su sistema circulatorio. Los animales como lobos y perros de caza te otorgarán el tipo criatura, con el cual podrás moverte más rápido y a porcentajes de pureza mayores resistir más castigo. Los arqueros y humanos que ataquen a distancia suelen ser rogues o pícaros, que aumentarán la frecuencia con la que das golpes críticos. Los brutos provocan que cada vez que pegues recuperes vida, etc. Reiteramos, todo depende del tipo de sangre y el porcentaje de pureza y, por cierto, un rápido pro tip. Dicho número no se suma con cada nueva víctima que muerdas, sino que se reemplaza. Mientras más alto sea el porcentaje, tendrás acceso a más bondades del tipo de sangre, y estos adicionalmente se intensificarán. Si te estás petateando de sed, pues tampoco te puedes poner melindroso a la hora de elegir tu comida, pero si todavía aguantas un rato, te recomendamos que busques a los seres con pureza mayor al 30% para que se desbloquee al menos un segundo perk. Conforme progresas en la aventura, será más fácil que encuentres criaturas más pulcras, aunque aquellos que brillan rojo, o sea, que tienen un porcentaje mayor a 90, son instancias rarísimas. Encontrar a alguien con un 100% de pureza en su sangre es tan raro como conocer a un fan de yo-jos mesurado. Además de una variedad de armas que vienen incluidas con una o dos habilidades dependiendo de la solidez del material con el que estén construidas, tu vampiro también puede recurrir a tres hechizos mágicos. Dos de ellos los puedes utilizar con relativa frecuencia, ya que sus cooldowns son cortos, mientras que el tercero es tu habilidad máxima. Tienes que esperar un par de minutos antes de poder volver a usarla, pero usualmente te saca de un aprieto muy eficazmente. Tus primeros dos conjuros están predeterminados, pero conforme progresas en tu campaña, obtendrás magias de seis diferentes escuelas. La de sangre se especializa en robarle vida a tus oponentes. Hielo ralentiza sus movimientos, crea escudos para protegerte y hasta congela a tus rivales por un corto tiempo. Tormenta los llena de estática, de modo que emiten chispas y dañan a los compañeros que están cerca, como suéter de lana barato. La escuela de ilusión hace que sean más vulnerables. Chaos los prende en llamas púrpuras y es la indicada para quienes quieran enfocarse en daño. Este grado de personalización que le puedes meter a tu vampiro es bastante padre, ya que puedes moldearlo a tu antojo y enfrentarte a los enemigos del título con la disposición mágica que más te acomode. Desafortunadamente, sí tardarás un poco en llegar a ese punto, pues la única forma de desbloquear hechizos es eliminando a los jefes, y cada uno únicamente te da para que canjes un poder de nivel 1, 2 o ultimate, y solo de una escuela mágica en particular. Por suerte, en tu castillo podrás construir una estructura para recetear tus puntos mágicos y así ir experimentando con distintas habilidades cuando te plazca. Nuestra recomendación es que si no estás familiarizado con el terreno, salgas a buscar a tus presas durante la noche, ya que así podrás moverte libre y arteramente sin broncas, y te pongas a trabajar en tu campamento cuando el sol esté en lo alto. Aunque al principio estás muy limitado respecto a las estructuras que podrás construir, poco a poco irás desbloqueando más cosas, tanto para refinar tus herramientas de guerra como para ir enchulando tu castillo. Al principio solo podrás construir una empalizada para protegerte, pero eventualmente adquirirás la capacidad de levantar pisos y paredes de piedra para hacer una fortaleza en forma, y encima decorarla con muebles, antorchas y pinturas. Te conviene incluso montar cuartos separados a las estructuras con las que refinas y fabricas tus armas con todo y su piso particular, para que cada mejora te cueste menos tiempo y recursos. Una rama de muebles sumamente importante son los de investigación, es decir, escritorios y estudios donde puedes descubrir nueva tecnología empleando libros que te encuentres en tus incursiones o con colecciones de papeles o pergaminos que hayas acumulado. Aquí desbloquearás recetas para nuevas estructuras y para versiones avanzadas de tus armas que, vale la pena enfatizar, son vitales para tu progreso, pues hay ciertos materiales como el hierro que no podrás minar a menos de que no tengas un arma de cobre reforzada. El problema es que todo el conocimiento se desbloquea de forma bastante azarosa. Los libros que encontrarás son aleatorios y cuando empleas papel para descubrir una nueva receta, será un de Team Marine de Doping Way. Este detalle no nos agradó, porque puede frenar tu progreso en la campaña muy arbitrariamente. Igual lo que tú necesitas es una armadura de mejor nivel para ir a enfrentarte a jefes más poderosos, pero el juego decide que no, lo que tú quieres es aprender a construir vasijas para ponerles florecitas. Esta es quizás la mayor queja que tenemos con V-Rising en sus settings normales. El avance puede ser extremadamente lento y fortuito, particularmente porque las armas y armaduras consumen una cantidad de recursos medio brutal. Si inicias tu juego en un servidor privado, puedes mitigar estos factores, ya que el título te permite determinar qué tantos recursos obtienes al minar o talar, de cuántas son las pilas máximas que puedes cargar, los tiempos que tardan tus estructuras en trabajar y la cantidad de mugre que consumen. Nosotros la neta sí lo pusimos todo al máximo para poder avanzar más rápidamente y la verdad nos la pasamos mucho más a gusto de esta manera, pues esto nos permitió construir castillos ostentosos con mucha mayor facilidad. Levantar tu fortaleza y decorarla a tu completo antojo puede ser un aspecto francamente adictivo y relajante, pero si te conviene tener en cuenta el sitio en el que lo eriges. Esto tiene que ver en su mayor parte con los settings estándares del título, pues para crear algunos sets de armas y armaduras completas tendrás que estar visitando algún lugar importante con relativa frecuencia, como minas de cobre, hierro o hasta plata, y conviene tener tu cantón cerca de las áreas que más estarás recorriendo para no tener que dar unas vueltas larguísimas. En especial porque hay muchos recursos que no puedes teletransportar a través de las puertas vampíricas, ni aunque tú hayas colocado una en tu patio. Igual, si consigues un cuaco la cosa puede ser más ágil, pero de todos modos no hay nada como colocar tu morada en un terreno cercano a un lugar de recursos al que acudas con frecuencia, para que nada más sea como si te lanzaras por una coca al oxo de la esquina y no como si tuvieras que viajar al otro lado de la ciudad en el metro cuando está lloviendo. Si bien solo tienes la posibilidad de construir dos castillos, además de jugar con las perillas iniciales, hay una alternativa bastante coqueta, mudar tu cantón. Resulta que tu chupasangre tomó el curso intensivo de Moving Out, ya que si así lo deseas puedes teletransportar tu fortaleza a un terreno baldío. Es un apartado bastante coqueto, pero también potencialmente molesto. La cosa funciona así. Una vez que has elegido tu nuevo hogar, deberás mudar todos los elementos clave que tiene tu vieja mansión embrujada. ¿Cuáles son los elementos clave? ¡Quién chingado sabe! El caso es que si no los pones todos, no podrás completar el movimiento. En pocas palabras, aunque es una mecánica útil, no está completamente refinada. En todo caso, si así lo deseas, puedes deconstruir tu fortaleza y así mover lo que sea absolutamente básico, y el resto de tus pertenencias se guardarán convenientemente en unas maletas de viajero. Ya que te hayas encargado de tu vivienda, podrás concentrarte en la verdadera carne del juego, que es ir a pelear contra los numerosos jefes. Hay una cantidad bestial de enemigos especiales que se van poniendo bien perros. Para encontrarlos, simplemente debes rastrearlos y el, suponemos, aroma de su esencia te llevará hasta ellos. La mayoría de ellos se encuentran estacionados en un punto específico del enorme mapa, pero hay otros que son jefes errantes y están en constante movimiento por una ruta determinada. Rastrear y enfrentar a estos últimos puede ser sumamente emocionante, porque en la tierra de Vardoran puede pasar de todo. Algo que nos gusta mucho del juego es que está vivo, y hay cosas que ocurren sobre las cuales tú no tienes control ni vela en el entierro. Existen varias facciones que constantemente estarían peleando entre sí. Por ejemplo, hay una mina de hierro que está retacada de no muertos a la que todo el tiempo están entrando incursiones de humanos, y que se la pasan agarrándose del chongo, incluyendo los jefes. Esto puede dar lugar a instancias sumamente cagadas en las que tú te quedas en la retaguardia viendo cómo se parten la madre, y nomás llegas a comerte al perdedor una vez que termina la trifulca. O mejor aún, a los dos cabrones. ¡Muere, criatura infernal! ¡Husá! ¡Ah, el bien ha triunfado! ¡Ah, muy bien hecho, señor cazador! ¡Ah, doctor! ¡Qué bueno que esté aquí! Pelear contra ese maldito lobo del infierno me costó más de lo que esperaba. Sí, es lo que veo. Tienes muchas heridas y rasgaduras de las cuales está manando jugosa y delicioso. Digo, qué terrible que te cortaste. ¡Oh, doctor Ácula! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Claro, claro! ¿Por qué no vienes a mi consultorio y... lo arreglamos? Mmm... ¿Alguna vez te habían dicho que tienes una yugular particularmente prominente? Sí, y mi papá era igual. Y lo mató un sucio vampiro. No obstante, no hay que ignorar la otra cara de esta moneda. Si tú comienzas a batirte contra un enemigo formidable en campo abierto, es posible que pronto se le unan refuerzos o, peor aún, otro jefe, en cuyo caso tendrás que salir disparado como alma que lleva el diablo para que no te den matarile y dejes tu cuerpo tirado en plena zona de guerra. ¡Ah! Y que no se les olvide el día. La batalla puede durar tanto que la mañana puede pescarte. Y ahí sí, ya valió madres. Simon Belmont, haciendo un camión desde Castlevania, es el caso más fuerte que tienen los jefes a su favor para que no los ataques cuando el sol está en lo alto, porque ese cabrón va a tirar todo lo que pueda darte un pedacito de sombra. Ese güey se la sabe, así que aguas. Las peleas contra los jefes son bastante retadoras y es muy posible que la primera vez que los enfrentes sí terminen dándote a comer chosto o tengas que huir con la cola entre las patas. Sin embargo, aunque son complicados, no diríamos que son injustos. En la gran mayoría de los casos, es cuestión de aprender cuáles son sus mañas y administrar bien tus hechizos para esquivar solo cuando no tengas opción y defenderte cuando sea necesario. Experimenta con las diversas escuelas de magia para ver qué te funciona mejor y no te enfrasques con un único par de hechizos. Adicionalmente, hay varias pociones que puedes fabricar en tu taller de alquimia para darte un punch extra con el ataque y la magia. Así como crear resistencia a la plata, fuego, a los terrenos sagrados y sí, también al ajo. No crean que estábamos exagerando al inicio. También hay que denotar que llegará el punto en el que podrás capturar humanos para convertirlos en tus sirvientes y que patrullen tu terreno y lo defiendan de amenazas o los envíes a poblados, minas y demás sitios de interés para que junten recursos. De modo que cada vez que quieras crear una poción, no tengas que ir a pepenar los materiales necesarios. Tardan como un día completo en volver, pero al menos ya no va a ser tu pedo. Otra posibilidad es encerrarlos en una prisión y obtener una botella de sangre cuando quieras, siempre y cuando les des de comer para que se recuperen y no se te vayan a petatear porque te los chupaste más rápido que una caguama en un juebebes. Nuestra recomendación es que hagas esto si te llegas a topar con uno que tenga el 100% de pureza de sangre para que la puedas tener a tu disposición y gozar de los perks en su máxima expresión. Igual tardas en encontrar a alguien que cumpla con el requisito, pero vale mucho la pena reservar tus jaulas para estos sujetos. El juego tiene 7 áreas que podrás explorar. Iniciarás tu travesía en los bosques de Farbane, un sitio perfecto para los recién iniciados, ya que está repleto de árboles que te dan sombra y enemigos de bajo nivel. Sin embargo, las cosas irán complicando cuando avances hacia las zonas en las que el refugio del sol será más escaso, como las granjas de Dunley. Cada área tiene su propia personalidad, enemigos particulares, recursos y hasta una que otra gracia que no te hará tanta gracia, como el Bosque Maldito, un lugar en el que es sumamente fácil perderse si no tienes cómo contrarrestar el conjuro de la niebla que emite. Ya que hayas progresado lo suficiente y te encuentres a niveles intermedios y altos, podrás incursionar a las llamadas ruinas de Mortium, una región absolutamente cochambrosa retacada de todo tipo de demonios y criaturas de la noche. Cada cierto tiempo se abrirá una brecha hacia el infierno que tendrás la posibilidad de cerrar para así obtener muchísimos recursos de alto nivel que te ayudarán a desbloquear magias pasivas y armas legendarias. Sobra decir que te va a costar un huevo y la mitad de otro sobreponerte a las rabiosas hordas de chamucos que te lloverán, que además incluyen un jefe potenciado que ya hayas vencido previamente. Pero hey, al menos aquí el sol no es un problema. Un gran atractivo que tiene V-Rising es que puede jugarse con otras personas. Dependiendo del servidor y su configuración, incursionarás en partidas PvE o PvP. Aunque nosotros no probamos los settings competitivos, lo que sí podemos comentarles es que los recursos de fin del juego que son clave para fortalecer a tu vampiro son absolutamente limitados, por lo que tu misión será, en gran parte, lograr localizar a los jugadores que hayan conseguido estos superpoderes e ir a darles en la torre, algo que no creemos sea sencillo. Ustedes nos conocen. A nosotros nos gusta darnos de manazos en contra de la máquina, por lo que únicamente jugamos en modalidad PvE, donde los recursos de fin de juego son más abundantes y el conocimiento se comparte. Las peleas en contra de los jefes son notoriamente más sencillas cuando vas acompañado por tus cuates, pues entre tú y tus compas pueden disminuir la vida de un contrario mucho más efectivamente. Pero igual tengan cuidado, porque también hay un número seriamente elevado de carne de cañón, que, como imaginarán, es directamente proporcional al monto de chupasangres que estén atormentando a los habitantes de Vardoran. La única desventaja es que tú y tu grupo de amigos tendrá que ponerse de acuerdo en ver quién es el huésped del servidor, pues únicamente podrán jugar siempre y cuando el host de la partida esté conectado y corriendo el juego. O ya de plano, está la opción de rentar un servidor, pero antes de que caigan en esa mamada, les recomendamos que chequen en la comunidad del gordeo, o, en todo caso, se avienten el juego de azolapa. Quizás les cueste un huevo ya para las horas finales, pero de que se puede, se puede. Visualmente el juego luce bastante bien. Los entornos son padres, cada área es fácilmente distinguible una de otra, hay una enorme variedad de enemigos, y los efectos de iluminación, a pesar de no ser lo mejor a nivel técnico, son muy competentes. En cierto modo, es un tanto impresionante que un título que está manejando tantas cosas, hordas de enemigos, efectos especiales de magia, de partículas, etc., se vea y corra también como este. Únicamente sufrimos los bajones de framerate notorios cuando estábamos intentando mudar un castillo, y el tiempo de carga inicial sí puede ser un poquito doloroso, pero fuera de eso, la experiencia fluye como mantequilla. También nos agradaron mucho los diseños de personaje, y de cada uno de los grandes quesos, que además de tener patrones de ataque diversos entre sí, visualmente son bastante diferentes. A nivel sonoro la experiencia también es muy buena, con efectos satisfactorios que suenan mientras andas recolectando recursos o en una batalla. Los jefes a veces tienden a ser demasiado parlanchines y se la pasarán hablando mierda todo el tiempo, pero al menos ayuda a que todos tengan su propia personalidad. Además de ser una ayuda para saber de qué forma van a atacarte. Por su parte, el soundtrack es sumamente atmosférico y memorable mientras andas paseándote por Vardoran. Mientras que el tema para cuando te andas dando de manazos en contra de un contrincante formidable se pone intenso. Lamentablemente solo hay tres temas especiales de pelea, el de Simon Belmont, el del jefe final, y el que comparten absolutamente todos los demás, por lo que puede volverse un tanto repetitivo. En cuanto a idioma, está traducido al español, tanto ibérico como de Latinoamérica, pero tiene algunos problemas, porque luego pochea más duro que los gordos durante una transmisión en vivo. Esperemos que esto se resuelva poco a poco. Las experiencias de crafting y supervivencia usualmente tienen una severa maldición, la de no ver su versión 1.0, con la gran mayoría de ellas quedándose, si no eternamente, al menos un muy buen rato en su periodo de Early Access. Por ello nos da gusto y nos sorprende ver que V-Rising logró sacar una versión final. Creemos que esto se debió, más que nada, a que durante su acceso anticipado ya estaba bastante refinado y estos toques finales no hicieron que el juego se sintiera muy diferente, a pesar de que sí añadieron novedades y mejoras de calidad de vida. Sentimos que este juego es bastante accesible tanto para los fans del género de construcción como para aquellos que estén buscando un título de acción con un buen reto y mecánicas de combate sólidas. Nosotros nos la pasamos muy bien con él, Rafa particularmente, por lo que nos es bastante sencillo recomendarlo, en especial porque está a precio reducido. Si no fuera porque ya lo recomendamos durante su periodo de Early Access en el 2022, seguramente quedaría en la lista de lo mejor de este año. ¡Ay! ¿En serio no podemos ponerlo? ¡Ah! No tientes la suerte, chaps. ¡Ah! Está bien. ¡De lo mejor del 2024! ¡Que te calles! ¡Ay! Gracias a todos nuestros Patreons, porque en parte puedo cumplir mis caprichos por ustedes. En el mes de junio, entre otros nos apoyan... Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. ¡No! ¡No!